Nuestro rifado del día se llama Andrés, tiene 17 años, es campeón nacional juvenil de natación en estilo pecho, representó a México en el Mundial de Natación y en los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahora tiene la vista puesta en los Olímpicos de Tokio 2020. Aquí, a este rifado le rendimos un homenaje. Los mexicanos siempre tenemos el coraje de hacer las cosas. Sí se puede, en México sí podemos tener atletas de alto rendimiento que sean potencias mundiales. Soy Andrés Puente, tengo 17 años, practico el deporte de natación. Soy campeón nacional juvenil en mi categoría y en mi estilo, que es el estilo de pecho, ya he representado a México en varias competencias internacionales. El año pasado fui a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Argentina, Buenos Aires, y también me estoy preparando para este año que viene el Mundial Juvenil en Budapest. Yo creo que fue cuando empecé a nadar ya a nivel nacional y empecé a pasar a finales y ganar medallas y nada más veía a los mayores y veía cómo pasaban a centroamericanos, panamericanos, mundiales. Y pues yo dije, yo algún día quiero llegar ahí. Sí me siento honrado, la verdad, porque ha sido mucho trabajo lo que he dedicado en este deporte, pero pues también se siente como una responsabilidad, porque siento que mucha gente pequeña, así como cuando yo era pequeño veía a los grandes, ellos me ven a mí. Entonces quiero hacer como una inspiración para ellos, para seguir nadando. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.